Es Tulio, es Tulio, es Tulio, 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 es mágico, es fantástico, es mejor que los demás Es Tulio, es Tulio, es Tulio, 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 es único, es divino, es el tesoro del canal El día de que va a pasar algo, padeciera de angustia, sería fatal, sería fatal que Tulio, no esté mal